Finalmente eran cinco niños, eran épocas muy duras porque eran de muchas privaciones le digo y además de mucho trabajo. Yo salía de Atillo 8, en esa época vivía en Atillo 8, me iba Oscar, pasaba a dejar a los chiquitos a la guardería de Barucuba y después al Hogar Escuela Episcopal, gente con la cual eternamente estaré agradecida y no me cansaré de decirlo. Y a mí me tocaba recoger a los chiquitos en las noches que venían con sus uniformes, su ropita de haber estado ahí en el Hogar Escuela y yo tenía que llevarlos Atillo 8 a que comieran, hicieran sus tareas y muchas veces los buses que iban para San José, que venían de Atillo, pasaban por Barucuba, iban para San José, no me llevaban porque iban a cargar gente a San José, iban rapidísimo ni paraban. Y los que venían, venían llenos. Entonces muchas veces debajo del agua me tocó estar con toda la marimba, con tres, cuatro chiquitos, debajo del agua dos horas y no llegaba a la casa. Eran de verdad épocas muy duras. La gente cree que la vida de uno ha sido muy fácil y no, no ha sido muy fácil, pero no ha sido muy fácil por una razón, porque yo nunca y en mi familia, en mi esposo y mis hijos, nunca hemos renunciado a nuestros principios. Para mí hubiera sido muy fácil acomodarme después en la unidad social cristiana y hacerme la tonta, nada había pasado y seguir ahí de puesto en puesto. Pero a mí, mi conciencia de eso no me lo permitió. Y tuve que irme de la unidad, muy, muy triste, muy dolida por los problemas de construcción que se habían presentado. Que el salario del alcalde es de 6 millones de colones, que él es una persona de doble moral, siempre dice una cosa pero hace otra. Que se deje cuentos, que renuncie, que se saque de la bolsa la plata para devolvérsela a la ciudad de San José. En ese centro de acopio están en este momento en un punto de quiebra. No hay camiones recolectores. Y si no hay camiones recolectores para el reciclaje, el reciclaje se va a ir al carajo. Se va a acabar. Va a colapsar ese programa. O sea, deliberado que no haya camiones. A mí me parece, a mí me parece que eso lo que refleja, a mí lo que me parece es que eso refleja que no hay interés en resolver el problema de la basura. Que no hay interés verdadero en un programa de reciclaje que es la única opción para la humanidad.